Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Estamos ya a finales del mes de octubre y ya en estos días, próximamente se acerca Día de Muertos, que celebramos en México y bueno, se combina un poquito con fiestas de Estados Unidos, celebraciones. Así que el día de hoy les enseñaré cómo elaborar unas bonitas y originales botellas decoradas temáticas y el tema es Día de Muertos y ustedes sabrán otras fechas. Así que espero que les gusten y vamos a iniciar. Bienvenidos, este es tu canal en Botella y Arte con Vilches y yo soy Salvador. Bienvenidos, iniciamos. Muy bien amigos, pues vamos a iniciar. Les repito, el día de hoy vamos a elaborar unas bonitas y coloridas botellas decorativas temáticas para estas fechas de Día de Muertos. Ok amigos, y bueno, estas van a ser botellas de pócimas, pócimas mágicas. Este, antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal en Botella y Arte con Vilches, que le den like a estos videos, que los compartan con amigos y familiares, con esto nos ayudan o me ayudan a que el canal siga creciendo. Espero que les gusten y aprendan mucho. Y bueno, tenemos aquí pues diferentes. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra primera botellita decorativa. A esta ya le puse a todas mis botellitas, ya les puse agua, casi las llené. Y vamos a ponerle pues algo, este, aquí vamos a ponerle esto, que es un tipo de moñito con diamantina, ¿verdad? De color azul. Y bueno, vamos a ponerle una gotita de pintura de color rosa. Y vamos a agitarla, para que se tiña. Pues tomamos otra de nuestras botellas, y le vamos a poner aquí unas, unas, unas ramitas, que simulan pues algo diferente. Este, uva, color morado, color uva. Aquí esta botella lila, la vamos a tomar para esta botellita que es más grande. Vamos a ponerle su gotita de color lila. Ok, y a esta le vamos a poner, pues unas semillitas de lentejas, espero que no germinen. Tenemos, bueno, otra, vamos a pintarla, tengo aquí color verde. Y le vamos a poner a esta, unas, bolitas de gel. Nos quedan tres más, incluyendo esta. Café chocolate. A esta le vamos a poner, unas, unos pedacitos de foamy cortado en triangulitos. Si lo volteamos, es como aparecen las, los ingredientes. Y bueno, ahí, ahí nos invitaremos a algo para que sepan qué es. Y con la etiqueta que le pongamos, pues bueno, ahí ya va a aparecer más. Algo diferente. De hecho, esta parece de esas medicinas, de la botica, de aquellos años que se compraban, en la botica. Que hasta le podemos poner ahorita. Y también esta botella grande. Les muestro en un momento. Bueno, ya esta botella grande. Para que luzca, pues vamos a ponerle, todos nuestros sobrantes. Ok amigos, pues aquí les muestro, como vamos, ya a varias de las botellitas, ya les he puesto un corcho, que es más fácil. Y le voy a poner un poquito de silicón, silicón caliente. Y entonces les muestro, como nos quedaron. Por último, vamos a terminar, con nuestras etiquetas. Bueno, pues voy a mostrarles solamente, como vamos a recortarlas. Este, no tiene ninguna ciencia, pero, si hay que hacerlo con cuidado. muy bien, muy bien amigos, pues aquí podemos ver, algunas, de las etiquetas, que podemos utilizar. Tenemos esta botella, donde podemos utilizar, les repito, estas las imprimí, sobre papel, adherible. Ok, le quitamos, y lo pegamos. Y así procedemos, con las demás amigos. Vamos a hacer, continuar con, las demás. así como quedaron, nuestras botellas, ya terminadas, botellas temáticas, coloridas, con pócimas mágicas, verdad, con recetas secretas, bien selladas, tanto con un corcho, como con silicón, para sellarlas completamente. Esa es la última botella, que acabo de hacer. Esta es la de las bolitas de gel, de colores, pero bueno, ya así, ya se ve diferente. Y bueno, pues llegamos al final, de nuestro video, y espero que les gusten, estas bonitas botellas, decoradas temáticas, para día de muertos, y similares. Y recuerden, que como dice, una pequeña frase, que desconozco el autor, pero, que solamente, se vive una vez. Y yo diría, que más bien, se vive muchas veces, y solo se muere una vez. Y de ti depende, sentirte, y estar vivo. Amigos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!